En Star Wars Celebration tuvimos oportunidad de visitar la exposición de Rancho Obi-Wan. Rancho Obi-Wan es la colección privada de Steve Sansweet, quien fuera encargado de relaciones públicas con los fans para Lucasfilm por muchos años. Esta vez unió interesantes piezas de otros coleccionistas para celebrar a los Mandalorians. Desde Boba Fett hasta Bo-Katan se nos mostraron la evolución de estos enigmáticos personajes que han llamado la atención de miles de fanáticos de la saga de Star Wars alrededor del mundo. Y con el lanzamiento de series como The Mandalorian y el libro de Boba Fett, la fascinación por ellos seguirá en ascenso. Boleto de cine estuvo en Star Wars Celebration y te trae estas vistas en exclusiva. Espera pronto más reportajes exclusivos aquí en Boletodecine.com donde el cine está mejor que nunca.